¡Suscríbete al canal! Estamos entrelazados en esta hermandad. Ese es el signo de reyes y hombres. No será el mío. El señor oscuro terrorará. ¿Por qué me pasa esto? ¡Tú moriste y él te trajo de vuelta! ¡Lo sabes! ¡Lo sabes! ¡Socorro! ¡Tenemos una, jefe! ¡Tu viaje ha terminado, señor Info! ¡Se acabó! ¡Me quiero aquí! ¡Fuerte de una vez! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡No puedo pelearlo vivo por eso! ¡No! 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 ¡No me merezco a esto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sauron no puede ser destruido! Celebrimbor tiene razón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No pienso cambiar un señor oscuro por otro. ¡Esta no es la meta por la que siempre he luchado! ¡Pero tú no eres el único que lucha! ¡No, no lo es! No hablamos de tu pequeña venganza. Ni de la mía. ¡Suscríbete al canal! 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 Nuestro sacrificio no es en vano. Es el único modo. Mira el futuro que has traído. Un señor de la luz en vez de un oscuro. Hombre patético. Te he regalado la visión, pero sigues sin ver. Me mostraste un destino que estaba escrito. ¿Te equivocas? No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.